hola muy buenas voy a probar un poquito de super smash bros sobre semo 1.7.4 que se supone que tiene que correr un poquito mejor y bueno me pedían que pusiera links de los juegos pero el problema es que las páginas donde están tienen mucha publicidad le das clic ahí en bajada y salen cuatro páginas de publicidad y algunas descargan algunas cositas que se pueden confundir y pues después de un poquito cosas hay que no desean ustedes virus o algo por el estilo así que lo mejor pues es torrent pero muchos no saben este programa o no saben cómo utilizarlo o no tienen incluso en sus computadoras entonces pues está un poquito complicado compartirles links así pero pueden encontrar muy fácilmente ahí como que le pongan el nombre del juego descargar y van a encontrar muchas alternativas así que no se complica tanto vamos a poner cuatro a ver qué tal corre con cuatro a la vez está mal aún un poquito del audio pero con que ya esté jugable pues es más que suficiente esto qué cosa está ahí voy a ver está nunca jugado este smash bros pero solamente para probar ok yo soy lindu verdad oh joder estos chocan aquí conmigo vamos a ver qué es esto toma 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 eres esta cosa es para cubrirse nada más vamos va yo vamos de qué vienen estos carritos Oh, shit ¿Quién están disparando allá? ¿Eso qué? Son bombas Bueno, yo estoy aquí muy contento Oh, shit Estaba muy contento ahí Oh, oh Los que nos van a terminar en sí No son esos conductores locos Ahí vienen otra vez Supongo yo que ya van a salir por acá Así que vámonos de aquí Oh, me mandaron al otro barrio Tenemos un pequeño link ¿Dónde estoy? ¿Quién está disparando de acá? Bien, muy bien ¿Aquí es por tiempo o qué onda? ¿Eso qué es? ¿Eso te brilla? A ver ¿Cómo lo agarro? Ok, no sé qué hice Oh, shit Me mandaron Oh A ver Venga Para acá, amigo Ay, tranquilo Oh Bien, bien Me pegué todavía Me voy a acabar el tiempo 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 Bueno, no sé en qué dificultad esté Pero Estuvo muy fácil ¿No? Ok, Link Recompensa Ok No, no quiero ver la reflexión Ni guardarla ¿Cómo dijo? Todos contra todos Ok, voy a ver ahora Si se puede jugar A ver qué tal anda Uno contra uno Puedo escoger a otro A ver, en fin ¿Cómo hago para escoger a otro? ¿No puedo? Ok Ahí está Vamos a seleccionar Capitán Falcon Capitán Falcon Y de aquí solamente a uno Para ver qué tal anda Vamos a seleccionar ¿A quién no le puse? Se pegó Ahí está ¿No lo puedo escoger yo? Bueno Vamos a uno contra uno A ver qué tal anda Así Vamos a Que sea al azar A ver cuál toca Zona Wind Hill A ver qué tal Tres, dos, uno ¿Después saltaba? A ver Con tiempo Aquí me estoy enfrentando Daren Toma, Daren A ver qué técnica Sin este Falcon ¿Este para qué es? Ay, voy casi me voy Ok Ok Este es un super puño Toma No puedo pegar Al suelo Bueno Toma Uy Uy, uy, uy ¿Qué hizo? Uy, no voy a caer No No Entrando acá Super puñetazo Uno Bien, bien A ver, estoy pegando al revés Debe wey Vamos a poder agarrar ahí Uy, la madre del otro barrio Oh Tengo rayito O qué es eso que agarré Ah, a ver si chiquito Ah, mira Se hizo pequeñita Oh, está atacando también este cuate Ahí está Ok, ven para acá No Bien ¿Con cuál agarras? Hay uno como el que tiene que agarrar, ¿no? Ahí está este Ok Oh, no Shit ¿Qué no salta? A ver, ok Ah, o no Hay una técnica Ahí medio especial Que me la quiere Uh Ah, no Yo fui Eso va a tomar el tiempo Ven Tiempo Supongo yo que le gano ¿Estamos en cero los dos? Ah, no Me lo gané Ganó Capitán Falcon A por el siguiente combate Todos contra todos Vamos a escoger a esta celda Ah, vamos a escoger ahora Vamos a escoger a... ¿Quién es esta? ¿Está? ¿Qué es esto? Vamos a escoger a... ¡Pitch! A ver qué onda con la... ¡Pitch! Ah, que sean todos contra todos otra vez Al azar, al azar Reino de la... No, ya no leí bien Ok, dos Oh, hay un... Bug enorme Que ya se quedó frisado No sé por qué En Yoshi Island Pero bueno Ya ven cómo está funcionando Más o menos aquí Smash Bros Es jugable Ahorita no sé este bug De qué se deba Tal vez a mi PC Pero bueno Pues comenten Qué tal les pareció Que si han probado Ustedes algún otro juego Que esté funcionando Hay una lista por ahí En internet Donde te muestran Los juegos que funcionan O que son jugables Bien con Zemu Y los que Más o menos Corren a Bajo sus frames Y los que son injugables Si la recuerdo La voy a dejar En la descripción Para que la chequen Ok Bueno Nos vemos pronto Chao Chau 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 Chau